Buenos días, ánimo, ánimo, ánimo. Empezamos la semana como siempre con el quién es quién en los precios de alimentos, de combustibles y luego, como era antes, vamos a retomar la información sobre las obras que se están terminando, que están en proceso, en este caso vamos a informar sobre el Tren Maya, porque además de informar de que ya estamos operando, entramos como Palenque, Cancún y funcionando muy bien en cuanto a que no están llegando tarde los trenes, están llegando puntuales a las estaciones, además de eso y de cómo se está cerrando ya todo el circuito del Tren Maya, los trenes nuevos, toda la información. También queremos hacer la promoción, invitar en primer lugar a los mexicanos, a nuestros paisanos mexicanos del país, los que están en el extranjero, en Estados Unidos, invitarlos a los mexicanos a los mexicanos del Tren Maya, los que están en el extranjero. Porque es algo único, maravilloso, que no lo van a disfrutar, no lo van a ver en ninguna parte del mundo, así como se los estoy exponiendo. Pero estamos hablando de una de las regiones más bellas del mundo y no es ir un día, ir a Palenque, que ya nada más con eso, es como ir a cualquier sitio turístico famoso en el mundo, pero aquí no es nada más Palenque, sino es la Laguna de Bacalar de los Siete Colores y es Calakmul y es Tulum y es el Parque del Jaguar y son ciudades bellísimas como Mérida, como la ciudad amurallada que estuvo asediada por piratas, Campeche. Y es la selva tropical después de la amazona más importante de América. Entonces, ¿cómo no informar sobre este paraíso terrenal? Vamos a seguir informando para que se visiten las zonas arqueológicas de la gran nación maya. Y primero, como decía, vamos con los precios y luego Tren Maya y después la sección de preguntas y respuestas, que casi no hay nada, ¿qué me pueden preguntar? Bueno, ya todo está sabido, es de dominio público. Bueno, pero de todas maneras. Vamos. Gracias. Muy buenos días a todos, señor presidente, señores gobernadores, compañeros del Tren Maya, todas y todos ustedes, muy buenos días. Como todos los lunes, iniciamos con el quién es quién en los precios de los combustibles y en esta ocasión arrancamos con los precios de las gasolinas, donde podemos decir que a julio, al 11 de julio, obtuvimos el dato de que la mezcla mexicana de petróleo se dispuso en 76 dólares con 61 centavos. Como podemos ver en la gráfica, se ha elevado un poquito el precio de la mezcla y en consecuencia tenemos como precios promedio a nivel nacional, en el caso de la regular 23 pesos con 90 centavos, en el caso de la premium 25 pesos con 52 centavos y en el caso del diésel 25 pesos con 60 centavos. Como sabemos y lo hemos planteado aquí, en consecuencia tenemos incentivos fiscales una vez más, 12.6 por ciento para la regular, 5.5 por ciento para el diésel y para la premium. En esta ocasión, esta semana no tenemos incentivo fiscal. Ahora, pasando a las marcas a nivel nacional en tema de indicadores de ganancia, tenemos a Arco, Oxogas y Redco como las gasolineras con indicadores de ganancia más elevados, pueden considerarse como las más careras en el contexto del promedio, pero también tenemos a las más baratas, BP, Orsan y G500 con menores indicadores de ganancia y consideradas como las aliadas de las y los consumidores. Pasamos ahora por tipo de combustible y tenemos un caso que, como ya lo han visto reiteradamente, pues tenemos una vez más y subrayo una vez más a Petroceven, ahí en la capital del estado de Nuevo León, con el litro de regular a 26 pesos con 96 centavos. Un caso muy, 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 muy importante para mencionar. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la equivalencia de llenar, por ejemplo, un tanque de 40 litros en la gasolinera de Petroceven, Petromax SADCB, pues estaríamos pagando 120 pesos más que si lo llenáramos en cualquiera de las gasolineras que están alrededor del promedio, que son las más que están en todo el país. Imagínense, 120 pesos se equivale a cinco litros de leche o cuatro kilos de limón o un kilogramos de carne molida o dos kilogramos de frijol. Esa está siendo la diferencia que los regios estarían pagando de más si cargan en Petroceven. Y lo mismo está sucediendo en otros combustibles con esta marca. Aquí, como la guerra de las colas de los ochentas y de los noventas, con Oxo Gas vale la pena hacer el énfasis, hemos tenido pláticas, se han abierto, nos han compartido algunos datos y nosotros hemos cooperado. Y como lo hemos visto en las últimas semanas, han disminuido sus precios y la tendencia es que sigan disminuyendo, todo lo contrario a lo que está pasando con Petroceven. Aquí debo de hacer una invitación nuevamente, hemos platicado con ellos y de nuestra parte como Procuraduría Federal del Consumidor estamos abiertos a seguir dialogando, a que analicemos sus precios y que nos digan cómo podemos ayudarles nosotros a que mejoren esas tarifas, pero también ser muy exigentes para que ellos cumplan en todo lo que tienen que cumplir y no sólo en ser aliados de los consumidores. Dicho esto, también en contraste podemos encontrar a móvil aquí en Toluca, Estado de México, con el precio de la regular, véanlo, 22 pesos con 69 centavos, únicamente 85 centavos de ganancia y más de cuatro pesos por debajo de la gasolinera de Petroceven que estamos mencionando en Monterrey. No importa que sea en Toluca, pero sí podemos ver en cualquier parte del país que una diferencia de hasta cuatro pesos aquí en China se llama abuso y no lo vamos a permitir. También podemos ver en este caso de la regular Pemex en Tampico y Minatitlán, Brist Oil en Jalisco, una vez más, con precios por debajo de los 23 pesos. La gas en Quintana Roo, también empezamos a ver algunos detalles ahí en el estado de Quintana Roo, en Otompe Blanco a 23 pesos con 45 centavos, estos datos importantes para ese estado donde tiende a haber unos precios más elevados. Y otra vez en el caso de la Premium, como les mencionaba, Petroceven en Guadalupe, Nuevo León, ahí a no más de cuatro kilómetros de la gasolinera antes mencionada, dando la Premium en 27 pesos con 85 centavos, más de dos pesos por arriba del promedio nacional. Si cargaran un tanque de 40 litros, vale la pena hacer ese señalamiento, pues estaríamos hablando de que es un kilogramo de azúcar el que se ahorraría la gente si carga, si no carga en esa estación. Entonces, vale la pena tomar en cuenta esta comparación. Volvemos a ver a Arco en Hermosillo, Sonora, con precios de 27.56, también un poquito elevados. Pero en contraste, volvemos a ver en el caso de la Premium, a Valero, autoconsumo del Golfo en el puerto de Veracruz a 23 pesos con 82 centavos por litro, precios por debajo del promedio nacional. Por ejemplo, Pemex en Pachuca, Altamira y Humán en Yucatán, Costco en Celaya y Sinaloa, Repsol en Oaxaca y Progas en Gómez Palacio y en Durango, con precios bastante competitivos que están por debajo del promedio o a lo más igual al promedio. En el caso del diésel, tenemos una vez más a Arco, Grupo Enermar, que ya lo hemos mencionado aquí varias veces en Guayma, Sonora, con el litro de diésel en 27 pesos con 69 centavos, dos pesos por arriba del promedio nacional y tres puntos 63 pesos de ganancia. En el caso del diésel, seguimos con una gasolinera de Pemex aquí en Atizapán de Zaragoza con el litro a 24 pesos con 48 centavos y varios proveedores también de diésel en todo el país con precios por debajo del promedio de 25.60 para gas en Tabasco, Pemex en Tampico y Tuxtla Gutiérrez, Comet Fuel ahí en Chihuahua y Megasur en Mérida y Torre Naranja también en el estado de Zacatecas. Como les comentaba, precios bastante importantes. En general podemos hablar de que hay una relación de 60-40. Independientemente de cualquiera de los combustibles, alrededor de un 60 por ciento de los proveedores de combustibles de las estaciones de servicio a nivel nacional las estamos ubicando con precios iguales o por debajo del promedio y sólo un 38-40 por ciento con precios como el promedio o un poco más arriba. Vale la pena señalar esa proporción para no irnos con la finta de que los precios puedan o no estar subiendo, sino que más bien tendemos al promedio y por debajo del promedio. En el caso de las verificaciones del 5 al 11 de julio, atendimos 289 denuncias, realizamos visitas de constatación y o verificaciones, 360 en todo el país, ninguna gasolinera se negó a ser verificada en esta ocasión y cuatro fueron inmovilizadas por irregularidades en dar litros incompletos, una en Coahuila, una en el estado de México y dos en el estado de Nuevo León. Pasando ahora al tema del quién es quién en los precios del gas LP, como lo hemos reiterado, un mercado bastante estable. Y vean, por ejemplo, en el precio de referencia internacional, en el caso del gas que se expende por kilogramo, lo tuvimos al 10 de julio en 22 pesos con 37 centavos. Sin embargo, el promedio nacional aquí en México únicamente 19 pesos con 65 centavos. En el caso del gas que se expende por litro, a nivel internacional, haciendo ya la conversión, 12 pesos con 10 centavos. En cambio, aquí en México el promedio fue de 10 pesos con 61 centavos. En el esquema de precios implementados en las 220 regiones determinadas por la CRE, en las 831 verificaciones que nosotros realizamos en el periodo, todas cumplieron con el esquema de precios máximos. Y, por ejemplo, como lo repetimos cada semana en el caso del gas estacionario por litro, encontramos en Ocotlán, Jalisco, a 10 gas con el litro a 10 pesos con 50 centavos, 31 centavos más barato que su máximo en esa región. Y en el caso del gas por kilogramos, el gas en cilindros, el que más se vende en el país, gas Perla, en Cocula, Jalisco, únicamente el kilogramo en 18 pesos con 95 centavos, casi un peso, 96 centavos debajo de su máximo. Y con casos también en Guerrero, Coahuila, Chiapas, Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Sonora y Chihuahua. De las verificaciones que les comenté de las 831 realizadas, únicamente infraccionamos a tres empresas y del total de lotes de cilindros que verificamos, fueron 16 lotes, únicamente se inmovilizaron por condiciones de inseguridad cinco cilindros, esto del 6 al 12 de julio. Pasando ahora al quién es quién en los precios de la canasta básica, cosas importantes, como podemos ver los comportamientos en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, se siguen manteniéndose, han elevado sensiblemente, pero nada que nos pueda representar en el tema de la canasta básica un problema. De hecho, empezamos a ver tendencias importantes, como lo podemos ver en la gráfica, en los rangos superiores, la línea roja, se incrementó sensiblemente esa franja de precios. Sin embargo, en la línea de tendencia a la verde, que podemos ver, hubo un decremento también importante. Por ejemplo, en este caso y por primera vez desde que estamos dando la referencia del precio promedio nacional de la canasta básica, bajamos de los 811 pesos. En esta ocasión reportamos la canasta básica en promedio en 810 pesos con 94 centavos. Y esto, ¿cómo lo podemos ver de manera más clara? Si lo vemos por zonas. Y en el caso de la zona centro, entre el 1 y el 5 de julio, Walmart Express en San Mateo, aquí en Naucalpan, Estado de México, Aguas Walmart, mil 36 pesos con 90 centavos. Seguimos debajo del compromiso de los mil 39 pesos, pero también vale la pena hacer mención, por ejemplo, de Chedragui, su sucursal León Poliforme, ahí junto a las instalaciones de la Feria, en León, Guanajuato, únicamente en 800 pesos con 70 centavos. Una vez más, como lo he reiterado en otras ocasiones, La Comer, Grupo La Comer, que sigue apareciendo con buenos precios, 801 pesos. Y un referente bien importante, sobre todo en esta zona, la central de abastos aquí en Iztapalapa, 805 pesos con 99 centavos. Pasando a la zona centro-norte, Ley Express, sucursal Lola Beltrán, acá en Culiacán, Sinaloa, en mil 7 pesos con 35 centavos. La sucursal Arboledas, acá en Guadalajara, Jalisco, únicamente 810 pesos cerrados por canasta. Tenemos casos importantes ahí en Zacatecas y Sinaloa, en el caso de Soriana, Super y en su formato Sorianaí, pero 823 pesos y 826 pesos con 70 centavos, respectivamente. En la zona norte, siguiendo en esta semana del 1 al 5 de julio, Smart, sucursal Fuentes Mares, allá en la capital del estado de Chihuahua, mil 10 pesos con 18 centavos. Y Bodega Horrera, también con muy buenos precios, Bodega Horrera, Emilio Carranza, en Saltillo, Coahuila, 788 pesos la canasta básica. Soriana y Chedrago y también en esos lugares, Juárez, Tijuana y Tampico, con precios también por debajo de los 850 pesos. Finalmente, en la zona sur, la zona donde últimamente hemos encontrado mejores precios, si lo podemos ver, Chedrago y Selecto, incluso en ese formato de Selecto en Mérida, Yucatán, 940 pesos con 40 centavos. Y finalmente, para esta semana, el precio más barato que encontramos en este reporte, lo encontramos una vez más en Orizaba, Veracruz, en 731 pesos con 50 centavos. Muchísimas gracias. Buen día. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto enorme estar de regreso en este foro tan importante. Para empezar, quiero parafrasear al señor presidente del proyecto ecológico, turístico y arqueológico más importante del mundo. Vamos a hablar a manera de introducción del proyecto integral TENMAYA de cómo está compuesto por los siete tramos. Está diseñado para potencializar el desarrollo del sureste del país y no sólo promueve una conectividad eficiente con infraestructura ferroviaria moderna, sino también impulsa el sector turístico de la región, atrayendo inversiones que están generando empleos, que están ayudando al crecimiento económico de la zona. Los mil 554 kilómetros fueron divididos en estos siete tramos que ustedes observan. El tramo uno de Palenque a Escárcega, el tramo dos de Escárcega a Calquiní, el tramo tres de Calquiní a Isamal, tramo cuatro de Isamal a Cancún, el cinco de Cancún a Tulum, el seis de Tulum a Chetumal y finalmente el siete que conecta y cierra el círculo ferroviario de Chetumal a Escárcega. Estos siete tramos que pasan por los cinco estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, atraviesan 36 municipios del país, 34 estaciones están a lo largo de la ruta y se complementa con los diez centros de atención a visitantes, los tres parques que ya se han mencionado, el Parque de Nuevo Isamal, el Parque de la Plancha y el Parque del Jaguar en Tulum, seis hoteles, cuatro aeropuertos. Hasta el día de la fecha hemos logrado movilizar casi un cuarto de millón de personas desde el día 16 de diciembre que iniciamos operaciones. Recordemos que el 16 de diciembre iniciamos de Campeche a Cancún y de Cancún a Campeche. El primero de enero empezamos el momento desde Cancún hasta Palenque y el 15 de marzo abrimos el tramo desde Cancún hasta Playa de Carmen. En esos 205 días de operaciones hasta el 11 de julio, como dije, hemos movido 246 mil 926. En una comparación serían como 2.6 veces el Estadio Azteca, lo llenaríamos con los pasajeros que hemos transportado en ese periodo. En la siguiente lámina vamos a enfocarnos en el tramo 1, el que vamos a revisar el día de hoy y que corresponde precisamente a 228 kilómetros de vía férrea que pasa por estas seis estaciones, la de Palenque que cuenta con una tela a escasamente 15 kilómetros de distancia, la estación Boca del Cerro, Tenosique que cuenta además con una base de mantenimiento que nos va a permitir darle mantenimiento a toda la vía. El Triunfo, Candelaria y en Escárcega que tenemos también un taller y una cochera para el mantenimiento y resguardo de los trenes. En la siguiente lámina, en este tramo 1 tenemos dos servicios, dos servicios de transporte de pasajeros por día, desde Cancún a Palenque y de Palenque a Cancún, en un recorrido diario de 857 kilómetros. Hemos transportado desde el 1 de enero de la fecha en estos recorridos 43 mil 65 personas, hemos vendido los boletos en taquilla 35 mil 370, en línea 7 mil 695 y no solamente hemos transportado adultos, sino también a dos mil 337 niños. Por tipo de tarifa, hemos otorgado 8 mil 55 boletos para maestros, estudiantes, personas de movilidad reducida, que nos han permitido también acceder a este segmento de mercado. 15 mil 988 personas que se transportan de manera local, que viven y que se mueven a través del tren, 17 mil 214 turistas nacionales que vienen de diversas partes del país y mil 808 turistas internacionales. A la siguiente, la oferta arqueológica y turística de la ruta Palenque-Escárcega, pues la van a explicar todavía mejor que yo los señores gobernadores, pero desde Palenque podemos acceder a Yaxilán, a Bonampak, a las cascadas de Aguazul, las cascadas de Misoljá, de Boca del Cerro podemos acceder a la zona arqueológica de Pomoná y al Cañón de Luzumacinta y desde Candelaria podemos acceder a la zona arqueológica del Tigre, al Parque Urbano Salto Grande. Son muchas las maravillas que se pueden visitar. Tenemos la gran guía del Tren Maya, que es un instrumento muy, muy importante para los turistas que nos visitan, en la que se puede consultar toda la oferta turística y arqueológica que ofrece el Tren Maya. La siguiente lámina, nada más invitarlos a todos a subirse al Tren. Todas estas maravillas nos están esperando y estoy seguro que lo van a disfrutar, tanto como lo estamos disfrutando nosotros en la operación de este sistema ferroviario moderno y complejo que es para todas y todos los mexicanos. Como dice nuestro lema, todas y todos somos Tren Maya. Señor presidente, si me permite un pequeño video de dos minutos. La ruta del Tren Maya se consolida por los caminos del sureste mexicano. Durante los 192 días de operación del Trama 1, miles de pasajeros han podido disfrutar de las maravillas naturales y culturales que comprenden las estaciones de Palenque, Boca del Cerro, Tenosique, El Triunfo, Candelaria y Escárcega. La estación Palenque es la puerta para descubrir el alma del mundo maya y entender sus secretos. En este pueblo mágico, el viajero no solo encontrará el punto de inicio de su camino a través del Tren Maya, sino que podrá explorar sitios emblemáticos de la cultura maya, como lo son las zonas arqueológicas de Palenque y la tumba del Rey Pacal, así como los vestigios del sitio Moral Reforma y el Tigre. Este viaje se complementará en este punto a partir del 15 de septiembre con la apertura del Hotel Palenque, el cual contará con 160 modernas y cómodas habitaciones. A lo largo de los 228 kilómetros, el Tren Maya lleva a los viajeros por estas seis estaciones a través de un paseo inolvidable por el río Uzumacinta y los acerca a lagunas, cenotes y cuevas, así como a la riqueza cultural de esta región. Además, el maravilloso viaje cruza los ríos San Pedro y Candelaria, por donde el Tren Maya abre camino al pasajero para disfrutar de vistas únicas que muestran los tesoros mayas, como navegar entre sus majestuosos manglares e imponentes cañones. Todo esto se ve reflejado con la alegría de la gente al descender en cada una de las estaciones. Todas y todos somos Tren Maya. Muy buenos días a todas y a todos. Yo voy a estar al cargo de la presentación del tramo 1, como ya conocemos. Es un tramo de 226 kilómetros, que tiene seis estaciones, tres zonas arqueológicas muy importantes. Voy a presentar la obra por segmentos de su propia misma obra. En la próxima lámina vamos a encontrar un pequeño resumen de lo que fue el tramo 1 del Tren Maya. Tuvimos 18.3 millones de metros cúbicos de terracerías, tuvimos 650 mil metros cúbicos de balastro, 26 mil, 29 mil 600 toneladas y 425 mil durmientes. Es muy importante referir aquí que construimos una fábrica en el triunfo, una fábrica de durmientes que seguramente, además de generar una fuente de empleo muy importante en el triunfo, va a ser un soporte estratégico de suministros para el Tren Maya en el futuro y en su mantenimiento. En la próxima vamos a encontrar algo que para nosotros, por instrucción del señor presidente, fue muy relevante. Fue hacer un ajuste al proyecto construyendo los viaductos urbanos de Tenosique, Candelaria y Skárcega, donde tuvimos 4.9 kilómetros de viaductos, a donde aplicamos 16 mil 430 toneladas, a donde hicimos una cimentación correspondiente a más de 30 kilómetros de 519 pilas y fabricamos 125 dobelas. Verificamos en el video que todas estas estructuras metálicas fueron construidas, fabricadas y transportadas desde Guadalajara, Jalisco, hasta los distintos puntos del tramo 1. En la próxima es el orgullo de todos nosotros, creo, que aquí sufrimos por la construcción del puente Boca del Cerro. Fue una obra magnífica, es un símbolo icónico, creo, para nosotros el tramo 1, es nuestro símbolo, pero creo también el tramo de todo el Tren Maya. Fue una obra, fue realizada por la mejor ingeniería mexicana y fue concluida a tiempo gracias a un esfuerzo conjunto de todos los trabajadores, de todos los trabajadores. La obra tenía un objetivo muy, muy importante, que era mantener el símbolo arquitectónico del puente original y que este puente fuera un cruce complementario al río Usumacinta, que no fuera de alguna manera arruinar lo que fueron 70 años del símbolo del puente que tuvimos siempre cruzando el río Usumacinta. Este puente que cruza el río más caudoso del país es para mí, personalmente, y que aquí presenté distintas veces un orgullo de termos terminado con todo el cariño y con todo el empeño que tuvimos para hacer este puente y que terminamos viendo este video con la bandera mexicana. En la próxima no hay obras y las obras son hechas por manos humanas, por personas, por trabajadoras y trabajadores que mucho nos orgullece de trabajar con nosotros. Generamos 38 mil, 533 mil empleos durante la construcción. Tuvimos resultados históricos dentro de la empresa del grupo de 500 millones 376 mil horas hombres de trabajo sin accidentes. Tuvimos 40% de jóvenes, tuvimos 48% de mujeres en cargos gerenciales, tuvimos 73% de personas del sur sureste, tuvimos 300 mil horas de capacitación. En la próxima lámina hacemos una visita a las seis estaciones, desde Palenque hasta Escárcega tenemos la estación de Boca del Cerro, Tenosique, El Triunfo y Candelaria. Es una obra también muy importante, la obra de edificación de todas las estaciones del Tremaya y tenemos mucho orgullo también de la estación de Palenque, que fue basada, fundamentada en la máscara de Pacal, que tan importante es para Palenque. Fue una obra arquitectónica bastante importante y significativa para nosotros. En la próxima verificamos también un resultado de toda una orientación de todo el periodo de construcción, que fue cuidar y preservar el medio ambiente. instalamos viveros, reflorestamos más de 30 hectáreas, reubicamos más de 21 mil 500 plantas. Tenemos el orgullo de haber cumplido y queremos… seguramente fue la obra ambiental más importante, más protegida, más bien ejecutada, por lo menos que yo tengo conocimiento de mi trabajo a lo largo de los años. En la próxima tenemos algo que también fue muy relevante. Es la obra, es el tramo que tiene más conectividad social y más conectividad ambiental, de fauna. Tiene 526 pasos inferiores, 58 pasos superiores y 12 puentes. Es un tramo realmente donde se convive con las comunidades, se convive con las personas, se convive con los animales. En la próxima tenemos algo muy relevante igual, que fue todo el trabajo hecho por el entorno de la obra, a donde se invirtieron mil 460 millones de pesos, a donde tuvimos impactados más de 224 mil personas y más de 39 comunidades impactadas. generamos condiciones de convivencia, consistencia, desarrollo integral durante la construcción del Tremaya, con toda esta inversión que se ejecutó a largo de la construcción del Tremón. Es fuente de orgullo para nosotros saber que la gente no solamente ama el Tremaya, pero sí siente orgullo de que todo su impacto, todas sus obras contribuyeron para sus comunidades. En la próxima les visito, igual que todos nosotros hoy, un pequeño viaje durante el tramo 1, durante el viaje de Palenque a Escarce a Palenque, durante 226 kilómetros, un pequeño minuto, a donde podemos disfrutar de las bellas y bonitas paisajes que tiene Chiapas, Tabasco y Campeche durante este cruce, durante este viaje mágico que vamos a hacer del tramo 1. Vamos a encontrar los más bellos paisajes, los más bellos momentos de disfrute de este viaje que termina o inicia, como queremos ver, en Palenque con una estación que simboliza el respecto a la comunidad maya que fue basada, esta construcción de esta estación, en la máscara de pacal que podemos encontrar en el museo que don Diego nos va a presentar brevemente en Palenque. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Muy buenos días, señor presidente. Con su permiso. Gobernadores, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. El jaguar rodante recorre la península y vamos a ver cuántos trenes, cuántos jaguares rodantes tenemos hoy. La familia va creciendo y se ha ido adaptando a las condiciones y a la operación. Señor, hace un año y una semana estábamos en Cancún recibiendo el primer tren, que fue todo un reto y un día de júbilo y que lo compartimos con todos ustedes. Hace unos días, el jueves de la semana pasada, llegó el tren 17, ya está en Cancún, ahorita les enseñaremos algunas imágenes. Bueno, ya los 10 trenes diésel ya fueron entregados, 10 trenes estándar de cuatro coches que se llaman Chimbal y ahora ya entregamos también siete trenes duales que están en el proceso de pruebas para toda la parte de la integración con la catenaria. Ya ahorita platicaremos de esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues siguen el tren 18, 19 y 20, que son los trenes de larga distancia de los que hemos hablado y de los que con el permiso del señor presidente daremos muchos más detalles la próxima semana. La siguiente, por favor. Estos son los trenes, los trenes duales, que lo que tienen es un pantógrafo que va en la parte de arriba y estos trenes se conectan a la catenaria, que son estas cadenas de energía que alguna vez platicamos aquí y que permiten que tengan una alimentación 100 por ciento eléctrica y que contribuyan de una forma todavía más eficiente en la parte de energética y de consumo de energía. De esta forma empezaremos ya con todo el resto de los trenes duales, los cuales, bueno, estamos en estas pruebas. La siguiente, por favor. ¿Qué llevamos? Bueno, pues se han entregado estos 17 trenes que han recorrido más de 32 mil kilómetros desde que han salido de nuestra planta en Sagún. Hay que recordar que estos trenes, además de que lo hemos comentado, que es un tren para México, hecho en México, son 100 por ciento manufacturados en la planta de Sagún, 72 por ciento de contenido nacional, pero 100 por ciento manufacturados, fabricados por manos mexicanas aquí en la planta de Ciudad Sagún. La siguiente, por favor. Estas son unas imágenes del día jueves, cómo iba llegando el tren 17, los trasladamos, como ya habíamos comentado, a través de unas plataformas. Cada coche, dependiendo la composición, puede pesar entre 42 y hasta 50 toneladas, con bastantes horas de producción y de fabricación. Entonces, bueno, van embalados para que realmente vayan muy protegidos con el acompañamiento. Y aquí mi gratitud eterna para la Sedena, para la gente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional, que nos ayudan a la seguridad de estos traslados. El siguiente, la siguiente, por favor. Miren nada más qué cosa tan bonita. Este es el tren de larga distancia, un poco la inspiración más todavía en forma del jaguar, el jaguar nocturno, los colores. Realmente yo creo que les va a gustar muchísimo y se los podremos presentar la siguiente semana. Este tren, a diferencia de los que hoy están circulando, tiene siete coches. Es un tren más grande que obviamente tendrá los espacios para los pasajeros que quieren ir como el día de hoy sentados, pero que también tendrá un coche restaurante, pero que también tendrá los coches con las cabinas o camarotes para poder viajar, que se hacen cama, que tendrán su baño, que tendrán su regadera y que son como el tren Chimbal, este tren Patal, también es 100 por ciento accesible con todas las accesibilidades y características para personas con movilidad reducida. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es. Este es el tren restaurante del que iremos hablando más adelante. Hoy en día se están empezando a producir y serán parte de los 42 trenes, 219 coches que se entregarán para este proyecto. Aquí solamente algunas imágenes. La siguiente, por favor. Esta es la versión del tren que vamos a presentar la siguiente semana. La siguiente, por favor. Bueno, el Jaguar Rodante nació con una misión nuestra, que es un tren para México, hecho en México por manos mexicanas. Aquí pues algunas fotos de las más de cuatro mil personas, cuatro mil 500 personas de Alstom, que estamos involucrados en la fabricación y producción de este tren solamente en México. Que además, algo que es muy importante y de lo que hemos platicado es el tema del contenido nacional. Este 72 por ciento de contenido nacional nunca se había dado en México. A lo más que se había llegado era un 35. ¿Por qué? Porque justamente la cadena de suministro para la industria ferroviaria pues era muy pequeña. Muchas veces se traía prácticamente todo de otros países y se importaba y nada más se ensamblaba. Acá lo que hemos hecho es mucho más. Y nuestro compromiso es seguir desarrollando esta cadena de suministros para que cada vez más haya más proveedores mexicanos que tengan todas las certificaciones y que podamos contribuir al desarrollo de empresas pymes, medianas, pequeñas, grandes, a que trabajen en este tipo de proyectos. Hoy en día con el Tren Maya se han desarrollado 37 proveedores nuevos, adicionales en 15 distintos estados, en donde también se ha contribuido a traer una transferencia de conocimiento con mejores empleos, mejor capacitación y salarios más adecuados y con una mejor retribución. Al final de cuentas es un orgullo el poder contribuir a este proyecto, ya que este jaguar rodante cada día sea más una realidad y que esté dando servicio a través del corazón de todos los mexicanos, llevando a los mexicanos y a los turistas con un corazón mexicano recorriendo la zona más bella de este país. Muchas gracias. Muy buenos días, presidente, gobernadores, compañeras y compañeros del equipo del Tren Maya, amigas y amigos de los medios de comunicación y quienes nos siguen en las redes y los medios audiovisuales. Vamos ahora a estar hablando de la otra dimensión del trabajo arqueológico, de la recuperación, de la memoria, de los elementos de identidad y de riqueza cultural de la gran civilización maya, pero ahora desde la perspectiva del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. Hemos hablado en anteriores ocasiones centralmente del salvamento arqueológico, la recuperación de información y materiales arqueológicos que acompaña, ha venido acompañando a los trabajos, a las obras en el terreno y la recuperación de materiales por salvamento arqueológico. Básicamente la tarea de campo está concluida, hemos dado todos los vistos de obra y hemos hablado de la inmensa cantidad de materiales recuperados. Pero el otro componente que nos ha instruido el presidente de la República es que las zonas arqueológicas, que ahora tendrán mucho mayor número de visitantes nacionales y extranjeros, puedan recibir de mejor manera a los visitantes con una mejor infraestructura, con recorridos más amplios, con cédulas que expliquen de qué se trata esta zona arqueológica y por supuesto también museos o salas de interpretación. Vamos a pasar a la siguiente. La primera de estas zonas que se accede a través del Tren Maya es obviamente Palenque. Palenque se llega evidentemente por la estación de Palenque, que es la estación donde inicia o termina el recorrido del Tren Maya. Palenque, la antigua ciudad maya del Acanjá, Patrimonio de la Humanidad, es una zona en donde hemos concluido las tareas de investigación y conservación, hemos podido abrir más áreas para la visita, hemos recuperado hallazgos muy, muy importantes, como por ejemplo un enterramiento con entierros secundarios y con una ofrenda consistente en platos policromados. Hemos recuperado también el área de un cementerio, un área con una gran cantidad de restos humanos. En cuanto a los senderos interpretativos y el cedulario y señalética de la zona, también la hemos concluido. Estamos concluyendo el mejoramiento de la infraestructura física de la zona arqueológica que terminaremos en el próximo mes de agosto. Y el centro de atención a visitantes está concluido por completo. Ahora vamos a poder recibir en este centro al conjunto de visitantes y a partir de ahí hacer los recorridos mucho más amplios a toda la zona, incluyendo también la reserva natural. Y por supuesto, y pasaríamos a la siguiente, por favor, el Museo de Sitio de Palenque, el museo dedicado a la memoria de don Alberto Ruth Lulier, el descubridor de la tumba de Pacal. Por cierto, en este museo que ya tenemos en 35 por ciento de avance y que terminaremos a más tardar el día 12 de septiembre, van a poder apreciarse las réplicas de la tumba de Pacal y de la Reina Roja. Pero también una gran cantidad de objetos que se van desplegando aquí a la vista de ustedes, máscaras, incensarios, estelas, una gran cantidad de inscripciones que evidentemente hacen de Palenque uno de los centros mayas, en donde se ha podido recuperar la interpretación y comprensión de la escritura maya, una escritura enormemente poderosa, porque combinó la lectura ideográfica, es decir, los glifos pueden representar palabras, conceptos, pero también sonidos, de manera que con la escritura maya se puede escribir cualquier frase, cualquier palabra. La que sigue sería la zona arqueológica de Moral Reforma, a la que se accederá a través de la Estación del Triunfo. Quiero hacer notar que no todas las zonas arqueológicas visitables a través del Tren Maya están en este programa, porque quisimos concentrar los esfuerzos y aprovechar de mejor manera el recurso, pero también, por ejemplo, en Tabasco se puede acceder por el Tren Maya a zonas como Pomoná, de la que ya habló el general Águila, o San Claudio, o bueno, de Palenque, si nos dirigimos a Villahermosa, muy cerca está Comalcalco. Pero en el caso de Moral Reforma es una zona que hasta ahora no es tan conocida, muy cercana, por cierto, a las cascadas de Reforma, en la que a través de las acciones de investigación y conservación, que ya van cerca del… van por arriba del 98 por ciento, se ha abierto y se han podido develar mucho mayor número de edificios. De manera que, sin duda alguna, los que llegan ahí se impresionarán. Ya tenemos concluida la habilitación de los senderos para caminar por la zona con la señalética y las cédulas interpretativas. Ahí también se está construyendo un centro de atención a visitantes que ya va por arriba del 40 por ciento y que estará concluido con fecha máxima de terminación para el 14 de septiembre. Pasaríamos a la siguiente zona arqueológica, que es el Tigre, en el estado de Campeche. El tramo uno, como ustedes ven, es el único tramo que atraviesa por tres estados de la República. Al Tigre vamos a poder acceder a través de la estación Candelaria. Las tareas de investigación y conservación en esta zona, muy cercana precisamente al río Candelaria, ya van por arriba del 97 por ciento. Hemos concluido la habilitación de los senderos para el caminamiento de esta interesante zona arqueológica y también el cedulario está terminado. En el caso del CADVI y el mejoramiento de la infraestructura, tenemos un avance inicial, pero habrá de estar concluida esta tarea a más tardar el 15 de septiembre. Por supuesto que los invitamos a todas, a todos los mexicanos y visitantes de nuestro país a que puedan acceder a estas zonas arqueológicas a través del Tren Maya. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Con su permiso, señor presidente. A mí me toca hablarles de las obras que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, tiene a su cargo en el tramo uno. La primera es el Hotel Tren Maya, en Palenque, que se construye a sólo un par de kilómetros de la zona arqueológica y frente al centro de atención a visitantes. Así como ya lo mencionó el general Águila, contará con 160 habitaciones, dobles y sencillas. Va a tener alberca, spa, gimnasio, entre otras amenidades. La obra presenta un avance del 40.10 por ciento y se ejecutan trabajos ya de acabados en las habitaciones, en el restaurante, en el bar, la cocina y en el Temazcal. El hotel se encuentra convenientemente localizado aproximadamente a una distancia de nueve kilómetros de la estación del tren y del aeropuerto internacional de Palenque. Los visitantes del hotel podrán disfrutar además de la visita a la zona arqueológica y interesantes puntos turísticos que ya se han mencionado, como las Cascadas de Agua Azul, que se localizan aproximadamente a 70 kilómetros del hotel y la Cascada de Misoljá, 28 kilómetros de distancia, entre otras. Se han generado 520 empleos de manera directa e indirecta, principalmente de trabajadores de la región, por lo que se genera una derrama económica importante para la localidad. Asimismo, y como parte del programa de mitigación ambiental, se tiene considerado un programa de reforestación de más de cinco mil árboles endémicos. La inauguración del hotel se tiene programada para el próximo mes de septiembre del presente año. Ahí mismo, en la ciudad de Palenque, y junto a lo que será la estación, a lo que es la estación del tren, ya se encuentra construido el edificio corporativo de zona para la empresa Tren Maya, la cual tendrá el control operativo y administrativo para el correcto funcionamiento del tren en la región. La obra se encuentra totalmente terminada y está en proceso de equipamiento administrativo para que entren operaciones durante el presente mes. Y ya por último, ahí mismo, en la ciudad de Palenque, en el entronque de la carretera hacia Ococingo y la carretera que conduce a la zona arqueológica de Palenque, en un terreno de 9.67 hectáreas, se construirá el Parque La Ceiba. Este será un ecoparque que tiene como elemento central el árbol de La Ceiba, considerado árbol sagrado en la cultura maya. Se llevará a cabo la reforestación del predio con 435 ceibas. Además, contará con una ciclopista, trutapista, andadores, un pórtico de acceso y los estacionamientos adecuados para vehículos y bicicletas. Se tiene considerado un programa de cuatro meses de ejecución, por lo que su inauguración se tiene proyectada para finales de este año. ¿Cuántos, señor presidente? Con su permiso, señor presidente. Pues estamos viendo sin duda alguna que este Tramo 1 y todo el Tren Maya tiene muchas acciones, programas que han hecho posible grandes beneficios para el estado de Chiapas. En turismo, por ejemplo, se ha crecido de manera muy importante. Tenemos 36 centros turísticos de aventura donde se benefician 750 mil personas. De estas, 600 mil son de los pueblos originarios y de los campesinos. Y en materia también de movimiento en el aeropuerto Ángel Albino Corzo, se ha venido reflejando todo este trabajo del Tren Maya, porque cada año crece de 15 a 20 por ciento este movimiento y también la posibilidad de la carga, que cada vez es más la que llega a Chiapas, y la distribución de los productos. Estas grandes obras, todas estas acciones, programas como los de desarrollo social, que también le han dado mucho crecimiento a Chiapas, bienestar. Por eso se ha bajado la pobreza históricamente, es inédito. En Chiapas bajó el 10.63 por ciento la pobreza como suma de todas estas acciones y hemos tenido 20 récords, es histórico el empleo en Chiapas ahora en este gobierno y en el mes de junio, este pasado mes, pues amanecimos en primer lugar de empleos formales de todo el país con un 5.5 en nuestra entidad. No hay duda que está dando muchos beneficios el Tren Maya todas las obras emblemáticas que se han hecho en Chiapas, el apoyo al campo, a la gente sin ninguna distinción. Esto hace posible que en suma se cumpla con la cuarta transformación de la vida pública de México. Por el bien de todos, primero los pobres. Y los invito a ver el siguiente video. Gracias, señor presidente. Señor presidente, Chiapas es y seguirá siendo un aliado de la cuarta transformación. Con la inauguración del Tren Maya, Chiapas de enero a junio de 2024 ha repuntado más en materia turística y económica, con una afluencia de 4.178.341 turistas en el estado de enero a la fecha, dejando una derrama económica de 11.112 millones de pesos. Con su ayuda hemos trabajado en 36 centros turísticos de naturaleza que benefician a 750.000 habitantes, de los cuales 600.000 pertenecen a pueblos originarios y campesinos de 16 lenguas indígenas. En el mes de junio de 2024, en Chiapas hemos alcanzado un máximo histórico de 259.336 personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta cifra establece el récord más alto en generación de empleos formales en lo que va de este sexenio, con 32.442 empleos. En lo que va de este año, el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo ha atendido 900.000 pasajeros en 9.200 operaciones aéreas, conectándonos con Tijuana, Mexicali, Monterrey, Guadalajara, León, Guanajuato, Ciudad de México, Mérida, Cancún y Guatemala. Esto demuestra una vez más la gran confianza y atracción del turismo a nuestro estado. En carga aérea del 1 de enero al 11 de julio de 2024, se han transportado 532 toneladas, 18.62% más que el mismo periodo del 2023. Señor Presidente, con la suma de estrategias y programas del gobierno federal y estatal, en Chiapas logramos una mejora muy significativa. El indicador en situación de pobreza disminuyó 10.63% en comparación al 2018. El pueblo de Chiapas está agradecido por sus políticas públicas y la forma de gobernar. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, amigas y amigos, funcionarios públicos, amables medios de comunicación. Desde su concepción, el Tren Maya, nuestro jaguar rodante, representa la modernización de la infraestructura del transporte en México, lo cual lo hace ser un verdadero motor del desarrollo del sur sureste de nuestro país. Específicamente, en Tabasco, el Tren Maya nos ha ofrecido oportunidades únicas para transformar la economía y mejorar la calidad de vida de los tabasqueños. En el sector turístico, dada nuestra biodiversidad y patrimonio cultural y la herencia histórica con la que contamos, el Tren Maya, gracias a sus estaciones en Villa del Triunfo y Boca del Cerro, en Tenosique, nos ha posicionado como destino turístico de gran nivel. Tan solo en el reciente carnaval de Tenosique, registró una afluencia superior a los 100 mil visitantes. Esto le da un gran impulso al turismo sostenible y responsable. La colectividad del Tren Maya ha facilitado el acceso a sitios arqueológicos, como el que se señalaba de Moral Reforma, a la nueva Reserva Natural de Guanja y a comunidades indígenas que antes eran poco conocidas y misma que hoy son atracciones principales para visitantes nacionales e internacionales, diversificando así nuestra oferta turística. Esta misma conectividad que ofrece el Jaguar Rodante nos ha permitido facilitar el acceso a servicios de salud, educación y oportunidades para el desarrollo de las comunidades, pues gracias a los programas de inclusión social promovemos el bienestar entre la población que por años sufrió de abandono y marginación, asegurando que todos tengan beneficios de manera equitativa. Desde su construcción se generaron más de 20 mil empleos directos e indirectos, beneficiando a comunidades locales y fortaleciendo la economía de la entidad. Al iniciar operaciones se han abierto nuevas oportunidades para el comercio y la industria, por las facilidades de transportación de bienes y servicios de manera eficiente y económica, dando impulso a sectores clave como el turismo, la agroindustria y los energéticos. Tan sólo con esta aportación, el índice de desempleo decreció en 40 por ciento para Tabasco con el impacto de estas grandes obras. Considero que todos los mexicanos debemos de sentirnos muy orgullosos de contar con una magna obra como es el Tren Maya. Además, que ha sido un atractivo para nuevas inversiones, pues en Tabasco ya comienzan a sentarse empresas grandes, importantes, nacionales y transnacionales. Estamos muy agradecidos, muy contentos, señor presidente, en nombre de los tabasqueños, sus paisanos, por esta obra que cataliza el crecimiento económico, mejora la calidad de vida y estimula el turismo. Tabasco se ha reconciliado con el progreso, el crecimiento y el bienestar, trabajando muy de la mano con su gobierno para asegurar que este y otros tantos proyectos implementados beneficien a todos los ciudadanos. Muchas gracias, presidente, por su liderazgo y visión para detonar el potencial del sur-sureste de México. Muchas gracias y los invito a ver un video. En Tabasco, el Tren Maya ha llegado a ser uno de los principales detonantes del progreso y bienestar para todos los tabasqueños, ya que esta magna obra ha potencializado todas las áreas de oportunidad con las que contamos como desarrollo social y económico, industrial y agropecuario, por su conectividad con el Tren Intero Oceánico que brinda la oportunidad de llegar a más destinos comerciales. Todo esto en el marco de la sustentabilidad y la sostenibilidad. El Tren Maya es la gran oportunidad para generar beneficio social, la protección del patrimonio cultural y natural del Edén de México y para atraer y retener al turismo por los grandes atractivos con los que cuentan los ríos mayas, los más caudalosos del país, pero plagados de extraordinarias zonas arqueológicas como Moral Reforma, Destilope Tenero, Pomoná y la recién descubierta y la más antigua del mundo maya, Aguada Fénix. Los ríos mayas son propios para actividades como la pesca deportiva, el turismo de aventura, donde se practican actividades como puenting, rappel, floating, carreras de lanchas, kayak en el río San Pedro y de ecoturismo como observación de aves, entre muchas otras actividades. Y qué decir de nuestra extraordinaria gastronomía de vanguardia, pero en especial nuestra cocina tradicional con sabor a cabasco y visitas únicas como el Santuario del Mono Zaraguato o del Manatí en nuestras áreas naturales protegidas como Boca del Cerro, Guanja y la Reserva de la Biósfera, Pantanos de Centla. Y disfrutar la calidez de nuestra gente y sus festivales gastronómicos como fiestas del queso y en particular su cultura viva como la danza del pochó y sus emblemáticos monumentos religiosos como la iglesia policromática del señor de Tila. Gracias al Tren Maya y los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tabasco está al alcance del turismo nacional e internacional donde todas estas maravillas se convierten en experiencias memorables para México y el mundo. ¡Vívelo! Es Tabasco. Tren Maya. Muy bien, vamos, vamos a alternar, vamos acá a la izquierda y luego a la derecha, no, a la izquierda y de allá por acá. Gracias, presidente, muy buen día. José Sobrevilla, IMX Noticias y Noreste. En primer lugar, la pregunta obligada es ¿qué opinión le merece como jefe de Estado el atentado a Donald Trump y cómo podría afectar al país, sobre todo que usted fue el primer mandatario en condenar el atentado? Bueno, desde luego que es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar. La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia. Al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza. Además, es muy inhumana, porque en política podemos ser adversarios, pero no enemigos. Y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Por eso condenamos este hecho y sí, fuimos los primeros en manifestarnos, posiblemente en todo el mundo. Me refiero a autoridades, a gobiernos. Entonces, estábamos en una gira y terminando un acto en compañía de la presidenta electa. Ella, en su teléfono, vio la imagen todavía inicial y ya buscamos más, eran los primeros minutos y ya vimos de que había pánico y me tocó ver, observé en el primer video que el expresidente Trump, antes de ir al suelo, se tocó la oreja y ya de inmediato expresamos. No había información suficiente, pero condenamos el hecho. Pusimos, a ver si está el texto, sea como sea, porque no sabíamos, como nadie sabía. Señor presidente, reprobamos este atentado. Fortunadamente, pues no asesinaron al presidente, al expresidente Trump, sí a otra persona y también al tirador. Fortunadamente, fue todo muy lamentable. Nosotros ya hemos padecido de estos momentos de mucha incertidumbre y tristeza, cuando el asesinato del licenciado Colosio, que nos dolió mucho a todos. Esto fue lo que pusimos, sea como sea, porque no se sabía, se hablaba nada más de un tiroteo, pero no se sabía si lo habían herido a él. A mí me llamó la atención ese momento que antes de ir al suelo se tocó la oreja y reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. No, la violencia es irracional e inhumana. Fue cuando empezó a difundirse el hecho. Y eso es lo que pensamos, que no debe de haber violencia en las contiendas, que tienen que ser los ciudadanos los que de manera libre, en paz, decidan quién debe de gobernarlos. ¿Esto podría repercutir en algo en nuestro país, presidente? No, afortunadamente no se asesinó al presidente, al expresidente Trump. Eso a lo mejor sí nos hubiese afectado, hubiese generado mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo. Bueno, pues es algo aterrador y de mucho impacto, es una convulsión. Los que se acuerdan lo vivieron cuando el asesinato del candidato Colosio había mucha tristeza en el país y miedo, mucha incertidumbre. El asesinato de un dirigente tiene impacto, desde luego, en la relación política, en la vida pública de cualquier país y tiene una trascendencia también mundial. En Estados Unidos ya sucedió lo de un atentado al presidente Reagan y algo mucho, mucho, muy lamentable, el asesinato del presidente Kennedy. También de su hermano, del asesinato del gran dirigente social Martin Luther King. Ojalá y eso se aleje, se aleje, que no se presente en ningún país. Eso es lo que nosotros deseamos. Y que no haya odio. Tiene que haber confrontación política, desde luego, porque así se tiene democracia. La democracia es confrontación política, es disenso, es oposición. Incluso estoy leyendo un libro ahora que habla de la polarización, que dicen que no debe haber polarización, pues sí hay polarización en la democracia, incluso autorizada, legalizada. ¿Qué pasa en las elecciones de dos vueltas? No se llega al 50 por ciento, o no se pasa al 50 por ciento, o no se gana con un margen de más del 10 por ciento, va una segunda vuelta. Y si fueron cinco o seis candidatos, quedan dos, el del primero y el del segundo lugar. Y en la segunda vuelta se agrupan. Y ya hay dos polos, pues es una polarización. Hay quienes son más de derecha y se van a apoyar al candidato, que quedó en el primero o en el segundo lugar. Los que son más de izquierda hacen lo propio. Pero eso de ninguna manera puede significar violencia. En el caso de que se diera una polarización de 50-40 o 45-55 o 48-54, en el caso de México agarraron ese discurso nuestros adversarios para decirle que están polarizando. No, fue propaganda, porque no hubo polarización en las elecciones. ¿Cómo va a haber polarización si no viene al caso? No estaría mal, para que quede claro. ¿Por qué no pones el mapa de México de cómo fue el resultado? ¿En dónde no ganó la presidenta electa? ¿Sólo en Aguas Calientes? ¿Dónde está la polarización? Sí, hay 32 entidades y se pierde en una. Pues sólo en la imaginación y en la estrategia propagandística que utilizaron, que resultó fallida. Entonces, polarización no es violencia, además. Eso es lo que puedo comentar. Ok, presidente. Un segundo tema. Este año México registró, según la Asociación de Internet, un aumento de 5.2 por ciento en el número de usuarios de Internet. pasando de los 96.9 millones de internautas a los 101.9 millones. Esto representa el 84 por ciento de la población mayor de seis años y de ellos 52 por ciento son hombres y 48 por ciento mujeres. La pregunta sería, presidente, ¿qué está haciendo el gobierno para la reglamentación de todos los servicios que implica el uso del Internet y la inteligencia artificial, incluido el masivo uso de fake news y noticias falsas o engañosas? ¿Debido a la creciente actividad digital, la falta de cultura, de seguridad y legislación rezagada, hay algún plan o programa dentro de su gobierno, la policía cibernética, para contener el aumento de la ciberdelincuencia? Por ejemplo, actores de doblaje se han acercado a esta redacción porque poco a poco han estado siendo desplazados por la inteligencia artificial. Ellos próximamente realizarán manifestaciones para ser escuchados. ¿Qué puede hacer su gobierno para este gremio? Bueno, sí está creciendo mucho la cobertura de Internet, eso es muy bueno, lo celebramos. Nosotros estamos participando para que llegue el Internet hasta los pueblos más apartados de México. Estamos construyendo muchísimas antenas, se está, como se le conoce, se está alumbrando el país con Internet, digo, con fibra óptica para Internet. Aquí ya se informó que queremos terminar el gobierno con 94 por ciento de la cobertura en cuanto a población, no así en territorio, que es distinto, porque hay regiones de México en donde no se tiene señal, pero sí el 94 por ciento de los habitantes del país van a tener en septiembre posibilidad de comunicarse con Internet, no sólo con el Internet, que está impulsando la empresa Altan, que ya es mayoritariamente del Estado mexicano. Eso ya es sabido y esta empresa va a ser manejada por la Comisión Federal de Electricidad. Para que así como la Comisión Federal de Electricidad se ocupa de que llegue la electricidad a todos los hogares, así esta empresa va a tener ese propósito de suministrar el servicio de Internet en todos los hogares, va a depender de los hogares, va a depender de la Comisión Federal de Electricidad. Van a necesitarse en el futuro, ya no nos va a corresponder a nosotros, a mí me faltan dos meses y días, ya estamos por entregar la banda a la presidenta electa, cosa que me da muchísimo gusto, que es todo un acontecimiento histórico. Una mujer en la presidencia de la República, no lo olviden, y estamos hablando de siglos, siglos, porque aún si partimos de que la Reina Roja, Diego, gobernó en Palenque, esto pudo haber sucedido en el siglo VII, hace 14 siglos, que es el trato que tenemos de una mujer gobernante en la época prehispánica. También en Campeche, en esa edad, pero es la misma época, el mismo periodo, es siete, ocho de nuestra era, siglo VII, VIII. Estamos hablando como de 14 siglos, mil 400 años sin una mujer gobernando. Entonces, es historia, nos tocó vivirlo y vamos a vivir para contarlo. Entonces, ya me falta muy poco, dos meses y días, ya voy a entregar la banda y la presidenta electa tiene mucho conocimiento, tiene doctorado en ingeniería. Entonces, ella va a hacerse cargo de que funcione bien todo el sistema de comunicación, el internet en especial, y que pueda analizarse la posibilidad, si es viable, que se regule sin que esto signifique limitar de ninguna forma las libertades. Entonces, eso hay que cuidarlo, es preferible el exceso, es preferible que haya robots que compren mensajes o que se automaticen, automaticen mensajes así, en serie, millones, que digan AMLO, narco presidente, así campañas financiadas por Claudio X. González y los conservadores que no nos ven con buenos ojos, nuestros malquerientes. Entonces, es preferible eso y a las mentiras y a las calumnias que acotar, que limitar, que censurar. En comunicación, prohibido, prohibir. Y por cuestiones de responsabilidad, de credibilidad, de ética, pues Twitter, Face, las plataformas, personas pueden tener un sistema para controlar los excesos y el abuso y la humillación y todo lo que sea apología a la violencia, pero también ellos tienen que actuar con mucha responsabilidad para no censurar. Hablando del expresidente Trump, acuérdense que pasaron las elecciones y le cancelaron su cuenta. Yo protesté. ¿Quiénes son ellos? Ayer el dueño del interpresidente estuvo reprobando lo publicado por el New York Times, que dijo el New York Times que Donald Trump había fallado ayer, ayer, después del avientado, dijo el New York Times que había fallado en el liderazgo y que pedía a los votantes que lo rechazaran en noviembre. Entonces, Elon Musk dijo son seres humanos verdaderamente insensibles y despreciables, ni una pista de empatía y pidió que se comunicara a la gente a través de Twitter, que fuera, lo dijo textual, aquí en su cuenta de Twitter, es la voz del pueblo en redes sociales. Sí, pero ¿a quién cuestionó? El New York Times ayer publicó una editorial de toda una plana nombrando a Donald Trump que había fallado en la prueba de liderazgo y traicionó a América. Los votantes deben rechazarlo. En noviembre publicó toda una pasta. Pues sí, tomando partido. Exactamente. Entonces, dice Elon Musk que vayamos a las redes sociales porque es la voz de la gente. Sí, pero bueno, es la libertad lo que se tiene que garantizar, pero sí, hacia adelante tiene que buscarse un mecanismo que no signifique censura. Justo la semana pasada la Unión Europea aprobó la primera legislación para inteligencia artificial. Es una aproximación y muy interesante porque pone los límites que usted dice, los va acomodando para que no haya excesos. Por ejemplo, eso lo pueden controlar las empresas de comunicación, todo lo que es inteligencia artificial, lo que se utiliza para engañar, para manipular. Eso sí lo pueden controlar. Hay tecnología, ellos pueden hacerlo. y ojalá y se lleve a cabo para que no se manipule, porque eso sí es nocivo completamente. Eso no significa censura, es nada más evitar un delito. porque imagínense que reproducen un discurso que no fue elaborado, dicho, transmitido por la persona que supuestamente está hablando y lo arman y se va perfeccionando cada vez más eso al grado de que nuestros adversarios, no todos, no, desde luego, porque nuestros adversarios la mayoría son muy inteligentes, mucho muy inteligentes. Y ese libro que estoy leyendo también habla de eso, de cómo debemos de agradecer y relacionado con la violencia, que en México los adversarios nuestros han actuado de manera responsable, no ha pasado de insultos, no se ha cruzado la frontera del insulto en el caso extremo a la violencia física. por eso debemos de estar orgullosos y reconocerle también eso a nuestros adversarios, yo se los reconozco mucho, pero algunos no no tan racionales, más llevados por el dogmatismo, por el fanatismo que existe no sólo en la derecha, también en la izquierda. Entonces, ahora con las elecciones alguien decía, ¿no? Pero si todos los que conozco votaron por la candidata de la del bloque conservador, ¿cómo es? ¿qué pasó? ¿qué hicieron? No, pues eso fue una maniobra, ¿no? Ya ven cómo me echan la culpa de todo. Seguramente fue inteligencia artificial, no, no, es que pues sí, si uno tiene un círculo, ¿no? Y hay que cuidarse de eso, porque no sólo pasa en un sector, pasa también a veces en quienes simpatizan con nosotros. ¿Cómo se llama eso de que cuando no te gusta algo en la red lo elimines, lo eliminas? ¿Bloquear? Sí, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Entonces, se queda nada más con los que piensan como nosotros. Pues no, no porque resulta de que hay pluralidad y la democracia y la democracia es la diversidad, es la pluralidad, no es pensamiento único. Entonces, como la señora que venía de Madrid en avión, en primera clase, dice, que si todos veníamos a votar y todos íbamos a votar, no había nadie de primera clase que dijera que iba a votar por la presidenta electa. Pues sí, primera clase, pues sí, o en el club de golf de Chapultepec, pues sí, y ni ahí sucedió el que todos votaran de cada diez cuatro y estamos hablando de un campo de golf o un club de clase media alta, clase alta. Pero me llamaba mucho la atención, ¿fue inteligencia artificial? No, no, fue esto, a ver si lo pones. Esta es la polarización, no. Pero ojalá y pudieran hacer la autocrítica que informara a Claudio por qué tomaron la estrategia de la guerra sucia y por qué invirtieron tanto dinero en eso y de dónde se originó, de dónde obtuvieron ese dinero, cómo lo distribuyeron, quiénes aportaron. Es que ellos tienen una asociación que se supone es para combatir la corrupción, entonces están obligados a actuar con transparencia, cuánto dinero recibieron del extranjero, todo eso, ¿no? Y los intelectuales a los que contrataron pues que hicieran una autocrítica. Estoy esperando que tengo una explicación, ya hasta la empresa encuestadora, ¿cómo se llama? Masicoler ya ofreció disculpa, dijo que se había equivocado, se equivocó por muy poco, como por 30 puntos, pero cuando menos ofrecieron disculpas, pero hay otros que no, no sólo siguen mintiendo, sino no aceptan porque le tienen mucho desprecio al pueblo en el fondo, es eso, son muy clasistas, son muy racistas. Entonces, pensaban de que el pueblo no existía, de que el pueblo es tonto, de que el pueblo es manipulable y tómalas, respeta al pueblo, tenga para que aprenda. pero si no se entiende, pues, esto y siguen con la polarización y con la otra palabrita esta también que pusieron de moda los abajo firmantes, la deriva autoritaria, la deriva autoritaria. en este país hay libertades plenas, plenas libertades. No se reprime a nadie, no se censura a nadie. y aquí estamos todas las mañanas, todas las mañanas, en este diálogo circular y aclarando todo. Bueno, vamos, adelante y luego vas tú. Muchas gracias, señor presidente, señores gobernadores y funcionarios del gobierno de México. Daniel Marmolejo de la Cuarta República. Señor presidente, quisiera comenzar con un servicio social. Se trata del producto del amor, del fruto del amor de Silvia Torres Bravo con Fernando Hurtado, quienes recibieron el 12 de junio del 2021 a Thalía Hurtado Torres. Ella es una niña que desafortunadamente nació en condiciones críticas. La situación que se le ha diagnosticado desde el Centro Médico Siglo XXI es una atrofia muscular espinal. Aquí, meses atrás, se trató el tema del niño memito. Esta atrofia que la niña tiene, Thalía, es del tipo 2, AMET 2. Está siendo atendida por una extraordinaria médica que es Araceli Reyes Quaya Whittle, quien desde la visión, el enfoque médico, sugieren que se le medique Ridisplan, que contribuye a generar una proteína de la cual ella carece, porque esta atrofia muscular espinal forma parte de un grupo de enfermedades genéticas. Sus características son dañar y matar las neuronas motoras. El tipo de células nerviosas son de la médula espinal y la parte inferior del cerebro. Controlan el movimiento de brazos, piernas, cara, pecho, garganta y lengua. El estado de la niña lo requiere, señor presidente, la madre clama para que yo se lo exponga, si fuese posible. Le proporcionaría yo los datos al compañero Jesús Ramírez Cuevas. Mañana nos trae respuesta Zoy. Maravilloso. Van a estar aquí los de salud. Aprovechando que va a estar mañana el director del IMSS, se mencionó en fecha anterior, señor presidente, de las cuatro orquestas de Oaxaca y aprovechando que también están los gobernadores para que conozcan este tema sobre la posibilidad de integrarlos ya como empleados, algunas ya llevan 100 años, se lo comenté semanas atrás, un tema que encargó usted a la secretaria de Cultura y al director del IMSS y al gobernador, me informan que no ha pasado nada y que estarían pendientes solamente de que se atienda lo que usted pidió. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ya que se mencionó el caso por mi amigo José Sobrevilla del atentado contra el expresidente Donald Trump y próximo candidato republicano, en México y a propósito de su análisis, de su reflexión, que ha venido surtiendo después de 30 años del caso Colosio un efecto mediático, porque incluso el presidente del PRI señaló que dentro de su partido había gente involucrada con el caso Colosio, una reportera le sugiere el nombre, él dice que no le ponga nombres en su boca y después confirma a Mario Fabio Beltrones como parte de esa trama. En ese tiempo, señor presidente, a partir del gobierno de Salinas y la sucesión de Colosio, se habla de una pugna política entre Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari. El fenómeno ha sido investigado también por muchos medios de comunicación, por periodistas profesionales que han tratado de analizar el tejido político de ese tiempo. Un año antes de las elecciones, Fernando Gutiérrez Barrios de ese bello lugar de Alto Lucero donde nació y bueno, que él ha sido un personaje fundamental dentro de la historia política y oscura de México y también para beneficio de la Revolución Cubana dentro de las características y condiciones de la política mexicana, había renunciado a su cargo como secretario de Gobernación. Las investigaciones señalan que él hubiese querido ser el candidato y que no lo fue. El escenario se polarizó o se crispó entre dos personajes políticos, uno de ellos Manuel Camacho Solís y el otro desde luego Luis Donaldo Colosio. Ahí se cierra mucho de lo que sucede dentro de las reflexiones públicas sobre la situación de quién iba a ser el candidato y sabemos qué fue lo que sucedió. Se habló del discurso y bueno, pues debemos de reconocer que el PRI era campeón de la demagogia, así es que asumir que el discurso hubiese sido el de Martin Luther King muchas décadas después en México, lo pondría yo entre comillas en la reflexión. Sin embargo, también se señaló y usted recibió información y esta información también la recibió Felipe Calderón sobre la participación de Genaro García Luna en esa operación que fue la operación rescate de un integrante del CISEN al cual perteneció siendo muy joven todavía estudiante. ¿Quiénes eran los personajes que estarían protegiéndolo dentro del CISEN y qué habría sucedido con otros dos personajes que no son Mario Aburto de los cuales se señala que uno fue ejecutado cuatro horas después del asesinato, me refiero a Ernesto Rubio Mendoza y otro personaje que sería el segundo tirador Jorge Antonio Sánchez Ortega no ha sido procesado. La situación se vuelve complicada, sin embargo, dentro de la historia política de usted ha tenido la oportunidad de platicar seguramente con muchos personajes como Manuel Camacho Solís quien escribió un libro muy interesante que se llamó El Desacuerdo Nacional, se llama El Desacuerdo Nacional. Está también un agente que fue parte de ese grupo político y bueno, ha sido canciller mexicano y también precandidato de Morena y seguramente quizás algunas informaciones pudieron salir por parte del licenciado Marcelo Ebrard al respecto. El caso tiene trascendencia porque en la Secretaría de Gobernación estaba Jorge Carpizo McGregor un personaje que después estuvo involucrado literalmente gran parte de su vida dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a donde también pertenece Diego Valadez quien era el procurador de la República en ese momento y habían intercambiado posiciones políticas también dentro de la Secretaría de Gobernación la Procuraduría específicamente. Pues esos choques señor presidente nos llevan a dos personajes muy particulares uno es Eduardo Pontón es chico y el otro es Jorge Enrique Tello Peón porque eran los directores del CISEN usted ya se va señor presidente pero estos casos llevan 30 años sin resolverse cree usted que antes de que usted entregue la banda presidencial el pueblo de México pudiera tener una configuración más precisa de lo que sucedió en Lomas Taurinas de la participación del CISEN de la participación si la hubo del Estado Mayor presidencial de la presencia de Salinas de Carpizo de Diego Valadez y desde luego de Fernando Gutiérrez Barrios porque dos personajes que surgen o protegidos por Fernando Gutiérrez Barrios fueron Manlio Fabio Beltrones y Dante Delgado lo dejo ahí señor presidente para la gran reflexión histórica que la verdad México necesita muchísimas gracias sí pues es un asunto que debe de tratarse es un expediente abierto pero creo que va a corresponder a la próxima administración al próximo gobierno dejar sin sospecha lo sucedido aclarar lo que realmente pasó creo que ayudaría mucho el que el Poder Judicial resolviera sobre la apelación que hizo la fiscalía acerca de la orden de aprehensión del segundo tirador en el asesinato de Colosio sin que esto signifique que ya es culpable sino que si la fiscalía hizo toda una investigación y aparece en esa investigación de que hubo un segundo tirador y que trabajaba en el CISEN en el centro de espionaje del gobierno y que según la acusación de la fiscalía fue a rescatar a este segundo tirador García Luna en 1994 porque García Luna entró en 1989 joven al CISEN ahí se formó que eso no lo sabía la mayoría de la gente yo no lo sabía yo me enteré hace seis ocho meses cuando me informaron de la investigación y que iban a solicitar la orden de aprehensión para el segundo tirador ahí viene la historia de García Luna que ingresa en 1989 ingresa con Salinas con el gobierno de Salinas no que Salinas lo haya nombrado porque ingresa como agente y ya en el 94 ya si tiene un cargo que es como subjefe operativo y a él lo mandan a Tijuana y él según la investigación de la fiscalía rescata al segundo tirador por eso la fiscalía solicita al juez orden de aprehensión y el juez que eso lo tendría que aclarar estando en el ministerio público se atreve a decir no voy a otorgar la orden de aprehensión porque esto es un asunto del presidente de López Obrador que quiere utilizar este caso con propósitos políticos y entonces se niega a otorgar la orden de aprehensión pero esa fue la excusa ya para entonces desde luego que el juez sabía de qué se trataba porque unos días antes incluso antes de que yo recibiera la información antes de que supiera lo de García Luna y del segundo tirador me refiero a esta investigación de la fiscalía yo supe del segundo tirador como se supo en su momento se difundió bastante sobre esto pero como un mes antes en una columna de Riva Palacio que pues está informado porque perteneció a estos grupos me refiero a los grupos políticos encabezados por Salinas sale un artículo diciendo que nosotros íbamos a utilizar el caso Colosio con fines políticos electorales que él tenía este información sobre el caso y yo todavía dije aquí cuál es la fuente es completamente falso pues resulta que sí tenía información el que no estaba informado era yo él ya tenía información porque como se mueven en los sótanos de las dependencias de impartición de justicia ya sabía que en efecto sí estaba en proceso la investigación en la fiscalía como a los 15 días a lo mejor como en la fiscalía vieron la mañanera yo no estaba enterado ya me informan y cada vez que me informan sobre un asunto así pues lo que yo planteo es continúen el proceso legal no voy a ser yo tapadera cómplice no voy a encubrir a nadie entonces solicitan repito al juez la orden de la presión y él la niega y le dice al Ministerio Público esto es por órdenes del presidente para sacar raja política porque vienen las elecciones una mentira porque él seguramente ya sabía y ya había recibido línea ya estaba metido en este asunto entonces después la fiscalía apeló y también es muy raro porque eso sucedió hace pues como cuatro meses o cinco y todavía no resuelven tú que eres abogado cuando hay una apelación así de la fiscalía a el Poder Judicial a un juez ¿en cuánto tiempo puede resolver el juez? Tiene que resolver raro pero ¿en cuánto tiempo? 48 horas 48 horas pero eso es cuando la justicia es rápida y expedita pero cuando hay consignas duerme el expediente el sueño de los injustos pues eso es lo que está pasando sería muy bueno que el juzgado primero que la fiscalía informe si apeló y si ya tiene respuesta porque también no sabemos a lo mejor ya les dieron respuesta y no nos han informado entonces a ver si conocemos esto porque ahí empezaría a conocerse más sobre este hecho sería muy buena la declaración de esta persona si realmente es como se dice que lo fue a buscar García Luna y que tuvo el que ver ya seguramente lo declararon cuando sucedieron los hechos le tomaron declaración sí me estoy acordando que sí está porque él aparecía con con sangre que se demostró después que sí era de Colosio pero él sostuvo de que ayudó a cargar el cuerpo a la ambulancia sin embargo en investigación posterior se habla de que no fue así sí también entonces esa es una investigación que puede ayudar y todo con el objetivo independientemente del castigo a los responsables materiales intelectuales sobre todo con el mensaje de la no repetición que nunca más esas atrocidades esas infamias que nunca más se toleren y mucho menos si son crímenes de Estado pero bueno ya quedamos buenos días a todos mi nombre es juzgar carolina de codigolibre.mx primera pregunta presidente sobre la gira de trabajo de fin de semana y el proyecto conjunto entre el gobierno de la ciudad de méxico estado de méxico hidalgo para crear infraestructura de agua potable cómo será si nos puede dar detalles aunque esto ya le tocará la nueva administración por favor bueno se está avanzando para enfrentar la escasez de agua ya se está superando porque también están ayudando las lluvias sin embargo hay que trabajar hacia adelante para que no se repita para que en el próximo periodo la próxima temporada de sequía no se padezca de falta de agua en el valle de méxico y en ninguna parte del país pero aquí en el valle de méxico ahora estuvimos juntos estuvo la maestra Delfina estuvo desde luego Martín Batres jefe de gobierno de la ciudad y estuvo la jefa de gobierno electa Carla Abrujada y la presidenta electa y luego nos encontramos con el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca y quedaron en reunirse porque la verdad se le tiene que dar trato regional al problema del servicio del agua y otros servicios no se puede resolver el problema del agua en la Ciudad de México sin el Estado de México sin Hidalgo también no se puede resolver el problema del agua del Estado de México sin la Ciudad de México o sea se tienen que unir y pues todos tienen conocimiento la presidenta electa Clara que gobernó dos, tres veces Iztapalapa que es una de las principales demandas con mucha razón de la gente de Iztapalapa el agua la falta de agua también en el Estado de México el agua que debe de utilizarse para el desarrollo de Hidalgo porque algunos piensan que como en Hidalgo se fue creando un acuífero por el desagüe de todo lo que llueve en el Estado de México en la Ciudad de México desde la construcción del gran canal del desagüe que todas las aguas se llevaban a Hidalgo ahí con el paso del tiempo se fue creando un acuífero porque ese gran canal del desagüe lo construyó Porfirio Díaz con su constructor favorito Pearson un inglés que era el dueño también de la compañía petrolera El Águila que fue el que construyó el puerto de Veracruz el puerto de Cuatzacoalcos el tren Cuatzacoalcos Salina Cruz el puerto de Salina Cruz bueno muchísimas cosas y este Pearson construyó el gran canal del desagüe porque se inundaba toda la Ciudad de México y desde hace muchísimo tiempo desde que se construyó el gran canal y luego las obras nuevas del canal del drenaje profundo pues todo eso va a Hidalgo y con el paso del tiempo se fue creando un acuífero y la naturaleza hizo su trabajo y purificó el agua entonces desde que yo estaba de jefe de gobierno se hicieron estudios y se demostró que ese acuífero tenía agua buena entonces no se trata de traer el agua a la ciudad sino porque además la Ciudad de México nosotros definimos una política luego se relajó pero se definió una política de no permitir el crecimiento desordenado de unidades habitacionales por los intereses de las inmobiliarias y emití un bando un bando dos para no construir ya en delegaciones sobrepobladas por ejemplo en 1970 aquí en el centro a Cuauhtémoc había un millón de habitantes y cuando llegamos nosotros al gobierno en el 2000 ya sólo quedaban 500 mil y aquí había quedado la infraestructura entonces aquí sí se podía construir y dar permisos de construcción aquí había quedado el metro los centros de salud las escuelas en cambio Estapalapa que en el 70 tenía 500 mil habitantes para el 2000 ya tenía cerca de dos millones y allá no había y sigue faltando infraestructura Tlalpan en el 70 tenía 120 mil habitantes y cuando llegamos ya eran 600 mil entonces se ordenó pues para eso es el Estado y se definió que en cuatro delegaciones se podía construir en 12 ya no que además había que cuidar los bosques porque la ciudad la mitad era rural y la mitad era urbana y la mitad urbana vivía del oxígeno y del agua de la mitad rural entonces se puso orden pero que hicieron entonces pues se fueron los fraccionadores al Estado de México a construir miles de departamentos mucho desorden todo eso ya se ha ido controlando pero hay que seguir con planes con planes de desarrollo y resolver el problema del agua y en el caso de Hidalgo afortunadamente también se ayuda mucho el que se haya construido el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en los límites del Estado de México con Hidalgo porque hay potencial para el crecimiento de la ciudad hay espacios y hay agua hacia Hidalgo y ahora la presidenta también con mucha visión ya está proponiendo el tren del AIFA que ya lo vamos a inaugurar desde lecherías para comunicar Buenavista aquí en el centro de la ciudad hasta el aeropuerto Felipe Ángeles de ahí Felipe Ángeles ella va a construir el nuevo gobierno el tren a Pachuca entonces es una zona que se puede desarrollar y no extraer el agua sino orientar el crecimiento poblacional hacia donde se tiene espacio y se tienen servicios y se tiene agua para eso es el Estado y la política que entre otras cosas se creó para poner orden en el caos Listo gracias presidente aprovechando de estas de estas infraestructuras y aprovechando también la visita de la directora de Ansto México Maite Ramos Gómez si me permite es si Ansto va a participar en los proyectos ferroviarios que anunció la presidenta electa y cómo será este proceso si me permite Bueno yo creo que sí va a participar Alston porque tiene su planta con mucha capacidad ahí en Ciudad Sagún ¿qué papel tiene o qué lugar ocupa la planta de Alston en Ciudad Sagún en el resto de las plantas de Alston es la tercera más grande en el mundo a ver explícalo ¿cuántos empleos y la capacidad? Muy buenos días respondiendo a tu pregunta la planta de Alston en Ciudad Sagún tiene 495 mil metros cuadrados y es de las pocas plantas en el mundo que tiene la capacidad de poder fabricar trenes tanto en aluminio como en acero al carbón y en acero inoxidable normalmente las plantas solamente se dedican a una de estos tres materiales máximo dos en nuestro caso a los tres es la tercera planta más grande en el mundo y la primera de Américas y obviamente con una capacidad instalada pues para poder fabricar y poder participar en los proyectos de acuerdo a los procesos licitatorios que se lleven a cabo muchas gracias y por último en cuanto asciende la inversión de Alston en México con los proyectos del Tren Maya tendré ese dato también Sí la inversión que nosotros tenemos en el estado de Hidalgo solamente en la planta está cerca de los mil millones de dólares con toda la parte de la de la infraestructura solamente Tren Maya solamente para la parte de Tren Maya tenemos dedicados más de 50 mil metros cuadrados con la generación de 4 mil 500 empleos directos y 7 mil 500 empleos indirectos Adelante Muy buenos días presidente Miguel Arzate del Sistema Público de Radiofusión del Estado Mexicano Canal 14 y Altavoz Radio preguntarle señor presidente en días pasados magistrados y jueces en el marco del Día del Abogado se manifestaron para anunciar que están preparando recursos legales ante organismos internacionales una ante la inminente reforma al Poder Judicial buscando de que jueces magistrados y ministros no sean electos a través del voto de los ciudadanos y también estarán preparando alguna acción en contra de lo que llaman ellos la sobre representación y también aquí llama la atención de que ya están mezclando los dos temas la reforma al Poder Judicial con el tema de la sobre representación a lo que ellos llaman la sobre representación preguntarle presidente ¿cómo ve esta acción que están preparando los integrantes del Poder Judicial? Bueno, yo creo que están en su derecho de manifestarse de expresarse son libres nada más que ellos están doblemente obligados a respetar la Constitución todos los ciudadanos tenemos que respetar la Constitución pero las autoridades estamos más obligados que los ciudadanos a hacer valer la ley de leyes la Constitución de la República si la Constitución de la República establece que se pueden llevar a cabo reformas y que para reformar la Constitución se necesita el que se tenga mayoría calificada y si esto se logra en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores pues es cumplir con la Constitución y si la aprobación de una reforma tiene que ver con la modificación para que en vez de que sean los senadores los que propongan o elijan mejor dicho a propuesta del titular del Ejecutivo a los magistrados ministros de la Corte pues es completamente constitucional es vivir en realidad de derecho y de hecho de facto y de juré en un Estado de derecho si se oponen a eso pues están en contra la Constitución es elemental lo otro sobre la supuesta sobre representación la Constitución es muy clara no es que un poder lo decida la Constitución establece de que los plurinominales se van a distribuir y esto es importante que se aclare para que no engañen a ver si viene la secretaria de Gobernación y lo explica pero la Constitución establece de que se distribuyen los plurinominales por partido y estos opositores conservadores quieren que no sea por partido que sea por coalición pero si la Constitución establece que es por partido porque va a ser por coalición así literal pero hay otro elemento que a lo mejor no lo saben o no les han informado a los jueces o a los magistrados a los ministros desde que se reformó la Constitución siempre se ha distribuido el número de plurinominales de acuerdo al principio constitucional así fue cuando yo triunfé bueno en la pasada de elección de diputados así fue en el 2018 pero así fue también antes ¿y cómo lo van a cambiar ahora? solo que reformaran la Constitución ahora sí que como dicen los abogados que no nos obliguen a leerles el artículo muy bien presidente y a propósito de hablar de la reforma al poder judicial presidente usted sabe que en días pasados también la ministra presidenta de la Suprema Corte Norma Lucía Piña Hernández hizo un llamado a usted y a la presidenta electa para dialogar sobre la reforma al poder judicial en esta idea de que haya arreglos en las cúpulas cuando la discusión está en San Lázaro bueno la hace el Congreso de la Unión estas mesas de debate y análisis presidente usted ha también llamado ha pedido que se considere a las actuales autoridades judiciales para la votación presidente pensando en que los ministros siguen pensando en el arreglo de las cúpulas y se han pronunciado en contra de que magistrados jueces y ministros sean electos por el voto ciudadano usted ve a los actuales ministros algunos jueces magistrados someterse al voto popular qué va a pasar si ellos no desean participar pensando en que ellos tienen esta idea del arreglo de las cúpulas usted ve a los actuales ministros participando en un proceso electoral serían obligados o estarían en su derecho de no participar qué pasaría en ese escenario es un asunto de libertad de voluntad pero si no quieren someterse al escrutinio público en un sistema político democrático pues ya desde antes hubiesen abandonado su cargo voluntariamente voluntariamente y no hay que tenerle miedo al pueblo ni hay que tenerle miedo a las reformas y no hay que aceptar chantajes no pasa nada 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 el pueblo de México es muy responsable y qué puede suceder si se hace una elección y el pueblo elige a los jueces a la mitad de mujeres a la mitad de hombres en un proceso democrático para limpiar de corrupción del poder judicial para que no dejen en libertad a presuntos delincuentes tanto de la delincuencia del crimen organizado como a la delincuencia de cuello blanco ese es el fondo y los sueldos los sueldos la verdad un ministro con todo respeto que gana 600 mil pesos que va a tener convicción democrática o vocación de justicia ¿cómo voy a ganar 600 mil pesos mensuales en un país con 50 millones de pobres y yo soy la justicia yo encardo la justicia eso es una contradicción ah pero encima de eso la constitución establece en el artículo 127 que nadie puede ganar más que el presidente presidente y yo con argucias legaloides yo que soy muy recto y que sostengo que la ley es la ley gano cuatro veces más que el presidente y no me importa lo que diga la constitución eso es una gran deshonestidad su mal ejemplo y luego este aliarse a los corruptos a los saqueadores y aceptar ser empleados de los que se sentían dueños de México y no atender en nada al pueblo no hay una sola acción que hayan tomado en más de 30 años en favor del pueblo de México la mayoría de sus resoluciones han sido para afectar al pueblo de México y para proteger y beneficiar y mantener los privilegios de una minoría rapaz eso no se quiere ya y que lo decida el pueblo que la gente decida quién debe de ser juez quién debe de ser magistrado quién debe de ser ministro y si con argucias y con ciertas sesiones y con corrupción logran que no se lleve a cabo la reforma pues va a ser muy lamentable muy lamentable va a seguirse dañando a la sociedad pero nosotros aquí personalizo en mi caso dejo constancia de que no fui cómplice de esa decadencia que se está padeciendo en el Poder Judicial muy bien presidente y finalmente preguntarle su evaluación de su G de trabajo de este fin de semana la presidenta electa manifestó que se siente conmovida por el acompañamiento que le está dando en esta transición de gobierno sobre todo conocer las actividades del día viernes que estuvo en el Estado de México y la Ciudad de México saber qué se habló con la gobernadora el Estado de México y el jefe de gobierno Martí Batres supervisaron obras ese día preguntarle sobre este tema presidente pues este como dije se habló del agua del tema del agua supervisamos la construcción del tren el insurgente que queremos inaugurar a finales de agosto ya en poco tiempo hasta Santa Fe desde Toluca a Santa Fe esa estación está quedando bellísima y muy amplia y ya antes de terminar vamos a dejar prácticamente concluida la obra civil de todo el tramo ahí vamos bien un buen trabajo de las empresas de los ingenieros cuando esté terminada esa obra les va a gustar mucho es también una obra muy impactante porque se pasa por el Cerro de las Cruces las zonas más altas por los bosques es muy bello el trayecto de Toluca hasta la Ciudad de México complicado porque estamos salvando manantiales en el antiguo manantial de Santa Fe la ermita de Tatabasco se está liberando esto obligó a ser puentes atirantados difíciles para no afectar los manantiales y ya lo estamos logrando fuimos también a supervisar el tren de la IFA a Lechería para comunicar acá a Buenavista está el compromiso que también en agosto se concluye ya se va a poder viajar de Buenavista al la IFA en este vía directa en 40 minutos y estuvimos ahí se nos complicó porque nos encontramos un colector de un kilómetro ya llegando a Santa Marta es el trolebus de Chalco a Santa Marta se va a ayudar mucho mucho a la gente de Chalco de Iztapaluca desde luego de Iztapalapa se va a ayudar mucho en el transporte se va a tener capacidad de movilizar a 200 mil personas diarias con ese trolebus pero ahí se nos presentó esta situación ya se encontró una solución técnica ahí puede ser que nos tardemos que inovaremos una parte en septiembre se está buscando que antes de que terminemos se inaugure para mí es muy satisfactorio el que si nos falta un mes dos meses pues no se van a parar las obras porque la transición se está haciendo en armonía yo creo que nunca había sucedido esto de que el presidente constitucional la presidenta electa estemos encabezando la transición y estamos aprendiendo yo sigo aprendiendo y estoy cada vez más convencido de que el pueblo es mucha pieza que el pueblo es sabio que supieron elegir que la presidente electa es una garantía para el futuro de México que me puedo ir muy tranquilo sabe muchísimo hay cosas que conoce mejor que yo varias cosas que conoce muy bien todo esto del manejo del agua las obras es ingeniera conoce los problemas de la Ciudad de México de la zona conurbana tiene pues una visión de avanzada en cuanto al manejo energético a la cuestión educativa tiene por ejemplo muchísima sensibilidad por razones obvias de apoyo de la necesidad de apoyar a las mujeres yo veo cuando estamos en los actos ¿no? le aplauden todos pero más las mujeres y además tiene pues dos cosas tiene conocimiento tiene experiencia tiene muy buen nivel académico pero lo otro que les falta algunos el humanismo ¿sí? porque se tiene que tener en este noble oficio razón y corazón y ella tiene eso entonces estoy muy a gusto con estos recorridos ahora vamos a ir a cinco estados el fin de semana vamos a ir a Zacatecas vamos a estar en San Luis vamos a estar en Guanajuato en Querétaro y en Michoacán ya llevamos 15 de estos hasta ayer que terminamos en Tlaxcala y se van reuniendo los equipos y se van revisando los avances de obra la terminación de obras se van conociendo a los representantes de los encargos no sólo de los cargos y también en el futuro nada más que eso ya corresponde a la presidenta electa estuvimos por ejemplo en Tula ahí hay tres obras que son muy importantes las tres se van a concluir en septiembre ya incluso una que son los bordos de protección del río Tula se acuerdan ustedes que una desgracia por inundación fallecieron personas se inundó todo el hospital del seguro una tragedia porque el cauce del río Tula fue rebasado entonces ahora se amplió el cauce y se hicieron bordos para que no vuelva a pasar pero no sólo eso la segunda bueno esta obra ya está terminado ya este faltan muy pocas cosas está terminado creo que falta un puente peatonal nada más que va a terminarse luego pasamos a un hospital al nuevo hospital es un gran hospital de especialidades es una en la protección del río Tula invertimos alrededor de mil doscientos millones en el hospital nuevo que va a concluirse son dos mil seiscientos millones de pesos dijeron dije al principio mil doscientos millones de pesos del bordo sí no dije dólares dije pesos y este porque luego nos fuimos a antes habíamos estado en la coquizadora de Tula que también ya se termina es una gran obra esa inversión son alrededor de cincuenta mil millones de pesos y tiene su historia este esa obra la iniciaron en el sextenio pasado al principio se emproblemó tuvo que ver con Odebrecht ya se pueden imaginar quedó suspendida dos años con una inversión ya de mil quinientos millones de dólares y era tomar la decisión que quedara como estaba o sea que se convirtiera en chatarra desperdiciar todos los equipos o invertir y decidimos invertir pero fueron tres mil quinientos millones de dólares por eso les hablo de como cincuenta mil millones de pesos pero están trabajando como cinco ocho mil obreros entonces ya ahí este la presidenta tiene su plan de desarrollo hacia futuro hizo el compromiso del saneamiento de aguas porque a nosotros nos toca proteger de la inundación Catula pero el agua está contaminada entonces hay que hacer obras de tratamiento de agua eso ella ya se comprometió y otras medidas entonces son muy buenas estas giras y la gente también agradecerle mucho porque muy cariñosa mucho mucho muy cariñosa quieren mucho a la presidenta y a mí me están despidiendo también y amor con amor se paga no puedo decir más está la gente muy contenta mucho muy contenta en todos lados donde vamos y si es un buen fin de gobierno o sea por todas estas razones me voy a ir muy contento con la idea de la misión cumplida con la convicción de que cumplimos y que ya viene el relevo y muy bueno y va a ser mejor el porvenir de México estoy muy optimista por eso voy a estar tranquilo porque no podría yo retirarme o como tomé la decisión desde hace tiempo de jubilarme si el país se queda inestable en crisis con gobiernos no responsables no capacitados no es cualquier cosa gobernar este país hay grandes graves problemas nacionales claro también tiene muchas ventajas la principal ventaja es su pueblo la riqueza de México la principal riqueza de México es la honestidad y la vocación por el trabajo del mexicano somos potencia por eso se nos facilitan las cosas por eso podemos salir adelante es un ejemplo mundial México nuestro país en varias cosas vámonos a desayunar quedan pendientes vamos ahora sí las tres la dos compañeras y el compañero bueno gracias